Para informar a todos los antioqueños sobre los resultados del avance que ha hecho el Gobierno Nacional a través de nuestras fuerzas militares y de policía y en coordinación con la Fiscalía respecto a los homicidios colectivos de Betania y el municipio de Andes. En el marco de las investigaciones del homicidio de tres personas en Betania el pasado 10 de enero y de más de cinco en Andes el pasado 17 de febrero nos permitimos informar que se efectuaron en las últimas horas dos nuevas capturas de presuntos integrantes de la subestructura suroriente del Clan del Golfo. Los dos casos tienen relación con tráfico de estupefacientes y el control territorial que este grupo, en disputas con otros grupos, quieren tener en la zona. En Hispania, Antioquia, cayó el pasado domingo Johan Esteban Arango Restrepo alias Carelapis o El Viejo. Se trata del presunto autor material de cuatro de los cinco asesinatos registrados en Andes y responsable de mutilar a una de las víctimas, lo que refleja su capacidad criminal. Y el pasado lunes, 22 de febrero, fue capturado en Andes con apoyo y en coordinación de la Fiscalía y el Ejército alias Ratoncel, igualmente vinculado a los hechos ocurridos en ese municipio, habría estado presente en la escena del crimen. Por los dos homicidios colectivos van en total cuatro capturas y una notificación en la cárcel criminal. Ya teníamos resultados positivos con los responsables de estos crímenes en la zona. Las investigaciones siguen, el trabajo conjunto en la zona viene desarrollándose. El pasado 18 de febrero, horas después del múltiple homicidio que ocurrió en Andes, se efectuaron nueve diligencias de allanamiento y registro en ese mismo municipio con el fin de afectar esa subestructura del Clan del Golfo. Ese día fueron aprendidos dos menores de edad y capturados cinco presuntos integrantes por porte legal de armas, tráfico de estupefacientes e instrumentalización y reclutamiento de menores. Dentro de ellos estaba Mario de Jesús Ospina Foronda, alias El Indio, a quien en su momento se le incautaron dos revólveres, dos granadas de fragmentación y una pistola. Rigurosos estudios balísticos practicados a una de las armas permitieron establecer la relación del indio con los hechos de Betania, ya que habría sido el autor material del asesinato de las tres personas. Asimismo, el indio tendría relación con el homicidio colectivo ocurrido en Andes, de acuerdo con las informaciones recaudadas. Hay que resaltar que por el homicidio de Betania se habían despedido seis órdenes de captura, entre ellas una contra alias Bob Marley, puesto recientemente a disposición de la justicia en Antioquia. Así como contra alias Carne Rancia, coordinador de sicarios y de tráfico de estupefacientes, quien fue notificado de esta nueva imputación en la cárcel Apicote de Bogotá, donde permanece hace más de un año por otras actividades criminales. Otro aspecto importante a resaltar dentro del trabajo que ha hecho la Policía en coordinación con la Fiscalía tiene que ver con el hallazgo de cinco vainillas en la escena del crimen de Andes, las cuales tienen correspondencia con el asesinato de las personas registradas en noviembre del 2020 en Betania y con la muerte violenta de cuatro más el 26 de febrero en Salgar, Antioquia. El despliegue total de nuestra Policía Nacional y un reconocimiento del trabajo a usted, general, a todos los miembros de su equipo y de investigación, por supuesto, por el trabajo hecho, incluyó 15 investigadores dedicados exclusivamente a estos casos, 260 horas de trabajo y actividad de policía judicial y más de 60 uniformados en la materialización de operaciones, entre otros elementos y aspectos. Los capturados responden por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. A los antioqueños, a los colombianos, todos les aseguramos que estamos intensificando nuestra persecución contra estas bandas criminales que se fundamentan principalmente en ese negocio ilícito. Señor alcalde, gobernador, de acuerdo como se estableció en el Consejo de Seguridad Extraordinario, 11 tareas para nuestra fuerza pública, de modo que se mitiguen los efectos y los fenómenos de mayor impacto en la región frente a esas actividades, vienen desarrollándose. La Dirección de Investigación ya designó un equipo de 20 funcionarios de policía judicial, 7 peritos de criminalística y los 60 funcionarios de inteligencia y vigilancia. 87 uniformados emplearon los 5 días de actividades continuas en el municipio de Jardín, Andes, Hispania y Betania. Y por supuesto se difundió en esta semana el cartel de los más buscados del Clan del Golfo en el suroeste. Seguimos con la estrategia de suroeste seguro, donde el Ejército Nacional y la Policía vienen realizando actividades de control territorial y movilidad en los corredores de la zona y por supuesto la acción de fincas sin microtráfico como correspondió y como se acordó en este municipio la semana pasada. Finalmente, informarle a los antioqueños y en ese ejercicio conjunto también de otras acciones muy importantes para el departamento relacionadas con afectaciones a grupos de delincuencia organizada que han sido desarrolladas en esta semana. Primero, se logró la captura del coordinador de zona del grupo delincuencial organizado El MES alias Baena y de seis integrantes más. La judicialización lograda se produce como consecuencia del hecho violento ocurrido el pasado 12 de abril del 2020 por alias Nusita Héctor Ismael Ramos Otero, integrante del grupo delincuente organizada Pacheli. Esto es un logro muy importante también, gobernador, y por supuesto también el hecho de que alias Dimas, ese narcotraficante antiguo del Clan del Golfo, que era el que nutría y permanecía en el desarrollo de actividades de narcotráfico y garantizaba el flujo de recursos a este grupo narcocriminal, también es uno de los resultados de esta semana. Por lo tanto, gobernador, y a los antioqueños les podemos reportar hoy que las acciones de nuestra policía, en coordinación con la fiscalía, han producido resultados y seguiremos trabajando en el suroeste antequeño para que retorne la tranquilidad, se disminuyan las actividades ilícitas, sobre todo esa disputa entre las bandas de narcotráfico y de microtráfico en las fincas de la zona. Este es un compromiso que, como lo ha dicho el presidente Iván Duque, en Colombia, el que la hace, la paga. En Antioquia, el que la hace, la paga. En el suroeste antioqueño, el que la hace, la paga. Muchas gracias.